¡Eclipse! 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 ¡Vamos a hacer fuerte! ¡Eclipse! ¡Eclipse! Este es mi corazón, nadie lo ha querido, nadie lo ha amado, tu hermanito está. ¡Eclipse! ¿Por qué no lo adoptas en tu corazón, en tu corazón, mi amor? ¿Por qué no te das cuenta que esperando estoy, esperando estoy por tu amor? Adóptame en tu corazón, llévame en tu corazón Sabes que estoy llorando, hazme parte de ti Adóptame en tu corazón, llévame en tu corazón Sabes que estoy llorando, hazme parte de las manos de arriba Adóptame en tu corazón, llévame en tu corazón Salud, salud A ver el pasito de los novios Ay, 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 ay Desde mi corazón, nadie lo ha querido, nadie lo ha amado ¿Por qué no lo adoptas en tu corazón, en tu corazón, mi amor? ¿Por qué no te das cuenta que esperando estoy, esperando estoy por tu amor? Adóptame en tu corazón, llévame en tu corazón ¿No ves que estoy llorando, hazme parte de las manos de arriba Adóptame en tu corazón, llévame en tu corazón ¿No ves que estoy llorando, hazme parte de tu vida? Hazme parte de tu vida Adóptame en tu corazón, llévame en tu corazón ¿No ves que estoy llorando, no ves que estoy llorando, hazme parte de tu vida, mi amor? ¿Ya estás una bolsa, vissa, 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 vino, vissa, 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 vissa! Y las palmas arriba, arriba, las palmas arriba, arriba